El hombre increíble La invasión de los satánicos Las hordas del mal invaden la tierra Entes diabólicos se apoderan de las mentes de los gobernantes Para producir el caos y la destrucción La invasión de los satánicos La más impresionante aventura de Calimán Con el primer actor Enrique Pontón La bella estrella Rosanelda Aguirre Con Jesús Brock Amparo Landaeta Esteban Siller María Santander Francisco Colmenero Benito Romo de Vivar Jesús Barrero como Solín La narración de Marcos Ortiz E interpretando a Calimán El propio Calimán En una adaptación radiofónica del escritor internacional Clem Uribe A la obra literaria de Rafael Navarro Y Modesto Vázquez En una adaptación radiofónica del escritor internacional Clemán Salgo del piso Calimán Sale a borbotones Sí, lo veo ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Nos quieren ahogar en sangre! ¡Sangre! ¡Sangre! Sirviéndose de sus asombrosos poderes psíquicos y mentales Calimán había intentado alcanzar el alto techo de aquella bamborra elevándose en meditación trascendental y consiguiendo un fenómeno de levitación. Su propósito es buscar en el techo la piedra trampa que se abrirá para permitirle al hombre increíble y a Solín salir de la mazmorra. Calimán logra elevarse por los aires con impresionante lentitud, pero cuando va a iniciar la búsqueda en el techo, un rumor ominoso e indefinible quebranta su potente concentración y lo hace desplomarse contra el piso. El hombre increíble se golpea en la cabeza y queda inconsciente durante cierto tiempo. Al volver en sí, repite el prodigioso experimento oponiendo un mantra irresistible al embrujamiento del ruido extraterrenal. Y está elevándose de nuevo en levitación sidis cuando se produce otro hecho crispante. Recogeré la linterna. Pronto, antes de que ese líquido la apague. La sangre se sube, sigue subiendo. Algo inesperado y espantoso. Súbitamente, un líquido espeso y rojizo empieza a brotar a borbotones de algún lado del piso de la mazmorra siniestra. Surge con la fuerza impertuosa de un manantial. ¡Aprisa! Levanta la linterna antes de que se apague. Sí, la linterna. ¡Ánimo, Solín! Apenas ha tenido tiempo Solín de alzar la linterna de Carpuro, cuya flama agonizante era amenazada por la invasión revuelta y creciente del viscoso líquido. El muchacho se pone a nadar, sosteniendo en lo alto y con una mano la linterna, mientras que Calimán, todavía suspendido en levitación, mira hacia abajo. Sigue subiendo, no se lo tiene. Te lo dije. Nos ahogará. Dame la linterna, yo la sostendré. Calimán extiende una mano para tomar la linterna. Solín se revuelve desesperado en el siniestro líquido. Nos quieren ahogar de nuestra sangre. Moriremos ahogados. Calma. La esperanza muere al último. Y todavía estamos vivos. Mantente a flote. El líquido no sube. Nos está subiendo el techo. Con angustiosa rapidez, aquella invasión acuosa semejante a sangre, sacas o la simbólica sangre de los condenados a muerte por los antiguos sacerdotes ruidas, continúa subiendo. Pronto la mazmorra está llena y los prisioneros nadan en el viscoso elemento. Ambos tratan de agirse a las resbaladitas padrides de piedra, pero... No, no puedo. Las manos se me resbalan. ¡Bala! ¡Arriba! Calimán, levanta todo lo que pueda de la linterna para alumbrar el techo ya próximo a sus cabezas. Ahí distingue un enclenque ramita de hierba que sobresale en medio de las piedras. La hierba de muérdago. El muérdago. La planta sagrada y milagrosa para los druidas. Pero han alcanzado ya el techo y el líquido viscoso sigue subiendo. ¡Se llenará todo esto! ¡Nos cubrirá la cabeza! ¿De aquel lado está el muérdago? Calimán, nos va a tapar, a ahogarnos. Recuerda, Solín, hay una posible salida arriba, la trampa. La piedra aquí se mueve, la que subí a buscar. No tendrás ya tiempo de encontrarla. ¿Por qué? ¡Va! El líquido nos está cubriendo. ¡Le llega a la boca! Las manos de Solín se posan con desesperación sobre las piedras del techo inexorable. El límite de todo, el final. La viscosa sangre le llega ya al cuello, a la boca, a la nariz. ¡A la boca! Y lo último que puede ver es la flama de la linterna muriendo por fin. Ya no puede ver más. El líquido sanguinolento le cubre los ojos, lo ahoga. ¡No! ¿Qué ha sucedido dentro de la mazmorra del templo subterráneo de los druidas? ¿Han sucumbido Calimán y Solín, víctimas de aquella espantosa inundación de sangre en el fondo de la mazmorra, cuando el viscoso líquido lo ha llenado todo por completo y les ha cubierto las cabezas? A la misma hora esa noche, un camión entra al exterior de la sólida posada de Nevis. Ya estamos aquí. Lo guardaremos todo con el resto, en el subterráneo secreto de la pérgola de los encantados. Muchachos, salgan ya. Y abajo. El pesado camión conducido por Douglas MacDowell hasta el cercano pueblo de Pau, donde ha tenido lugar otro golpe jugoso de los satánicos, se detiene frente a la llamada pérgola de los encantados. El alcalde de Bresel da apagadas órdenes y tres robustos montañeses descienden del camión, llevando grandes sacos de lona que luego son introducidos a la pérgola, próxima al edificio de madera y mampostería. Un nuevo botín. Otro cargamento de la riqueza arrebatada por Astaroth a los humanos, para frustrar a su ciega codicia. Y para nutrir nuestro plan mundial. Por aquí, muchachos. Abre, querido Douglas. El robusto satánico ha oprimido un botón disimulado junto a la simenea de la estancia. Y una puerta gira en la pared, dejando un hueco negro. ¡Bajemos! Una trampa se ha abierto en el insospechable interior de la pintoresca pérgola de los encantados. Abajo hay un espacioso subterráneo y Sara hace girar un interruptor eléctrico. Está bien, Dick. Pueden subir y salir de la pérgola. Sara y yo nos ocuparemos en acomodar todas las joyas en el sitio adecuado. Ah, llévate el camión al garaje. Los tres jóvenes portachones abandonan el subterráneo, subiendo por la escalera de piedra por la cual antes habían descendido. Cuando Douglas y Sara se quedan solos junto a los tres grandes sacos colocados sobre el piso. Una fabulosa riqueza con la cual muchos tontos humanos normales soñarían. El hombre ha metido una mano para sacar parte del contenido de los sacos. Adentro hay una enorme cantidad de joyas de fina montadura, alhajas que lanzan tentadores fulgores, reflejos del foco que pende del techo y piedras preciosas sueltas. La robusta y obesa mujer mira el botín con codicia y saca una gran alhaja. Déjame verla. Oh, Douglas. Esta hermosa diadema es digna de ser lucida por una reina. La misma reina de Inglaterra. ¡Ay, brillantes! De los más perfectos. Oh, te conté ya. Te conté cómo ambicionaba de jovencita poseer joyas como estas. Oh, querido. Cómo me plantaba frente a paradores de la joyería de Glasswell para mirar su radiante contenido. Oh, nunca pensé que iba a tener ninguna y ahora, observa, Douglas. Aquí están, en nuestra pérgola, en nuestra propia casa, como si fueran nuestras. Si el gran Estarot lo permite, serán todas tuyas. Y nuestra será esta riqueza que empezamos a ocultar en el sótano secreto de la pérgola y la riqueza que tenga. Porque esto es apenas el principio de la invasión, Sara. Oh, el principio de la invasión. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Radio Ranchito es la que me gusta más. Te dedico mil canciones en mi estación preferida. Radio Ranchito me gusta más. El jovial alcalde de Bresel y su robusta esposa se encuentran en el fondo ignorado de un subterráneo que se abre mediante una trampa secreta junto a la chimenea. Es un sótano algo espacioso, con las paredes apuntaladas por fuertes pilastras de piedra. Hay en el interior estantes y anaqueles que empiezan a llenarse de billetes de banco y bolsas de monedas. Douglas ha terminado de acomodar las joyas que ha estado entregándole su mujer de los sacos. Lo que sigue. Ay, esta linda pulsera. Es lo último. Ya no hay más. Los tres sacos han quedado vacíos. ¡Ja, ja, ja! Bien. Todo está acomodado en su lugar. Linda faña. De esa joyería de pau a nuestros anaqueles secretos. Que son muy secretos, querida Sara. Nadie sospechará que existe este sótano bajo la pérgola de los encantados. Nadie descubrirá el botón que abre la trampa junto a la chimenea. Y todo se realizó tan fácilmente. Astaroth hizo que los guardias se dispararan entre ellos y nos abrieran las puertas. ¡Ja, ja, ja! Además desastó ese vendaval para proteger nuestra fuga. ¡Ja, ja, ja! La voluntad de Astaroth es irresistible. Así como son superiores sus poderes. El vigoroso Douglas se queda mirando la riqueza que va acumulándose en los rústicos estantes. Su gesto es ahora grave y compenetrado. Dije que es apenas el principio. Va a aumentar. Los estantes se llenarán de joyas, dinero y valores. Pero no te confíes, Sara. No va a ser para nosotros. ¿Cómo? Antes dijiste que... ¿Sabes cuál es la voluntad de nuestro amo y señor? Cegar a los humanos por su codicia frustrada, así como ellos mismos se ciegan por su codicia alcanzada. Astaroth desea apoyar económicamente el movimiento que va a extenderse por toda la tierra. Y tal deseo, quizá, no será expuesto por el superior humano entre nosotros, el emisario que pronto va a surgir aquí. Pero no es la riqueza lo que Astaroth busca para nosotros, sino la mente, el alma, la voluntad dominada de los hombres. Debemos someterlos al arbitrio de Astaroth y dominarlos para que venga la era de las tinieblas en lugar de la anunciada era de la iluminación. Así que... Sara. Lo siento. Algo extraño de todo de mí. De nuevo quiere posesionarse de tu voz. Toma asiento en este cajón. Ven. El rojísimo, fletudo rostro de Sara se transforma de nuevo y su voz cambia al pronunciar las palabras que parecen ya rituales. Dios. Asparoth. Señor. Servidores míos. Lo habéis hecho bien esta noche. Habéis cumplido perfectamente con la misión que os encodente. Con tu ayuda, oh poderoso Asparoth. Mira, observa, a los estantes se han cubierto de joyas que sacamos de la joyería. Nadie ofreció resistencia. Nadie sospechó de nosotros. Habéis triunfado gracias a mi ayuda. Pero lo que vosotros hicisteis con recursos humanos ha fracasado. ¿Qué dice, señor? Calimán. 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 Uno de nuestros peores enemigos. Calimán. Calimán. Continúa vivo. No murió en la mazmorra a la cual lo destinaste en esas tumbas ruinosas de subterránea. Calimán. Vivo. Lo es imposible. Pero es imposible. Ese hombre sigue vivo y regresará a oponerse a mis designios. Oh, servidores de Lucifer, rey de vosotros y el mío, ¡estad atentos! Preparadle a Calimán otra celada porque ese hombre es terrible y peligroso. No puedo creerlo, no. Calimán tenía que morir en el fondo del templo subterráneo de los truidas. Fue tu orden, fue tu voluntad. Pues aún vive, hombres torpes. Escucha, escucha, Calimán tiene que ser eliminado y ya os diré dónde y cuándo. La siguiente sentencia contra Calimán tendrá que cumplirse. En las afueras del ruinoso templo druida junto a una mansa corriente de agua que corre bajo la colina Solín, Solín, te sientes mejor. Vamos a tratar de normalizar tu respiración, muchacho. Menos mal que ya te oigo gemido. Pensé que era demasiado tarde para ti. Bajo las frondas y la cúpula de un cielo estrellado, Calimán se inclina sobre Solín que ya se ha tendido sobre el césped. A poco el muchacho abre los ojos. ¿Qué significa? Estrellas. Son estrellas en el cielo. Exactamente. Estamos fuera de esa mazmorra y de su mar de sangre. Es mejor que permanezcas todavía tendido. Libre, libre. No puedo creerlo. Tiremidad, Solín. Tiremidad y paciencia. Mucha paciencia. Calimán se yerge para observar a su alrededor. La colina con sus piedras ruinosas está solitaria y la cúpula de la entrada surge en medio de las vetustas piedras. De ahí salimos. ¿Quieres que te cuente todo, Solín? Sí. No es preciso que te incorpores todavía. Descansa un poco, muchacho. Estabas casi ahogado y tuve que darte respiración de boca a boca a fin de librarte de tu asfixie. ¿Y bien? Te estarás preguntando cómo pudiste salir de la mazmorra y escapar de la sangre que lo llenaba todo. El foso estaba lleno y no descubría las cabezas, pero sabía que la piedra movible estaba en el techo. ¿Recuerdas, Solín? Sí. El techo. La inundación de sangre fue hecha para impedirme encontrar esas salidas salvadoras. Y fue un detalle significativo para mí. La sangre nos ahogaba. Nos iba a hacer morir. Pero yo había visto la ramita de muérdago que sobresalía de limo de una roca o de su intersticio, quizá. ¿El muérdago? El muérdago era planta sagrada y mágica entre los antiguos druidas, Solín. ¿Recuerdas mis explicaciones? Curaba heridas, poseía milagrosas propiedades y abría hasta las puertas más secretas. ¡El muérdago! Casi lo entiendo. Así es. Ese fragmento de muérdago fue el que nos salvó. Y seguimos vivos, Solín. Vivos para proseguir en esta extraña lucha contra enemigos invisibles, ignorados, ocultos. ¿Quiénes serán? Una nueva sentencia de muerte ha sido lanzada contra Calibán. ¿Cómo y cuándo intentan cumplirla? ¿Qué pasará con los huéspedes de la posada? ¿Continuarán los satánicos con sus funestos planes? El hombre increíble. ¡La invasión de lo satánico! ¡No! 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 ¡No!